Atenoticias Trabajadores y trabajadoras de la salud Son indispensables Protégelos cuidándote Por favor, danos una mano Ayudanos por favor a que el sistema de salud no colapse Vamos a darle batalla al virus Danos una mano y cuídate Ojalá no nos necesites Pero si ocurre, aquí estamos Solamente pedimos que sigas los protocolos y que te cuides Te pedimos paciencia, empatía y solidaridad Porque vamos a estar al lado tuyo cuando vos nos necesites Si vos te cuidás, nos estás cuidando Ayudanos y ponés un granito de arena y cuídate Que necesitamos de vos para salir de esta pandemia De esta salimos todos juntos No nos dejes solos y cuídate Ate, provincia de Santa Fe Bolsón Escolar 2021 Beneficio gratuito para afiliados y afiliadas a Ate Inscripción abierta desde este martes 13 de octubre En www.ate.org En una nueva edición de esta iniciativa Que se torna extraordinaria en este contexto de pandemia Ate continúa acompañando la educación de los hijos e hijas en edad escolar Desde nivel inicial a secundaria de cada afiliado Bolsón de excelente calidad Compuesto por zapatillas Equipo de gimnasia Remera y útiles escolares Trabajadores y trabajadoras de la salud Son indispensables Protégelos cuidándote Vamos a estar aquí para vos cuando vos nos necesites Ayudanos a que el sistema no colapse Danos una mano Es muy necesario que cumplas con las medidas de prevención Usá barbijo, lávate las manos Cumplí en distanciamiento Si vos te cuidás Nos cuidás a nosotros Cuidá a los tuyos Cuídate vos Y nos cuidás a nosotros Necesitamos que te cuides Para poder salir entre todos No los dejes solos Ate Provincia de Santa Fe Hoy 12 de octubre Día del respeto a la diversidad cultural americana Se promueve la reflexión histórica Y el diálogo intercultural Acerca de los derechos de los pueblos originarios Ate se suma a lo que marca nuestra Constitución Nacional Haciendo prevalecer la igualdad de las personas Dándole la garantía del respeto a la identidad Y al derecho a una educación bilingüe Ate Noticias